Yauca fue el epicentro de este sismo de 7,2 grados. Hasta ahí llegó el Premier para sostener reunión con las autoridades locales. Y ya tenemos imágenes, ampliamos la información con nuestro compañero Jaime Segovia. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, aquí justamente nos encontramos dentro de la municipalidad donde acaba de tener una reunión el Premier conjuntamente con el gobernador regional, Raúl Sánchez, al igual que el alcalde de Caldilícito de Yauca, Flavio Aranguren, el consejero Arón Maldonado por Carabelí y autoridades de Arequipa. Justamente se encuentran aquí reunidos, coordinando para ver el apoyo que pueda llegar. No hace mucho que acaba de llegar también a otras autoridades de los demás distritos porque el epicentro ha sido en Yauca, pero sin embargo ha afectado a varios distritos cerca aquí en la provincia de Caldilí como es Atiquipa, también Bella Unión, Jaquí, Lomas, que se están dando las réplicas y la población que también sigue asustada acá hasta el momento, solamente daños materiales, un aproximado más o menos de 10 viviendas afectadas, las mayorías que son de adobes, no ha habido pérdidas humanas, solamente daños materiales, los 7 grados que fue en horas de la madrugada ha causado bastante susto entre la población, la cual la mayoría de la gente no ha podido notar dentro de su casa, han estado tratando de amanecer por las réplicas y más que un susto no ha habido más que daños materiales. Eso es lo que hasta el momento nos estamos enterando, en esta reunión también está presente de indécilos de Arequipa, general, autoridades correspondientes que están en plena reunión ahorita en este momento como ustedes ven en las imágenes que acabo de enviar. Que ha habido daños en algunas vías que comunican con comunidades al interior, y que hay algunas que se han quedado incomunicadas. Eso es lo que reportaban las autoridades más temprano. ¿Nos amplías esa información? Y que hay zonas donde las casas han quedado completamente inhabitables, destruidas, se hablaban de un total, es cierto, esta cifra de 3 mil casas que simplemente ya no se pueden volver a habitar. Un aproximado, no específicamente, a grosso modo, justamente por acá se encuentran las demás autoridades, los diferentes distritos, van a dar su reporte cada uno. Bueno, sí, lo que es con la vía de la penetración de la Panamericana hacia el lado de la sierra, porque estamos allá en la costa, Yauca es costa, y derrumbes, no solamente de los cerros, hay lugares, centros mineros, ha habido daños, algunas vías no se puede pasar. La Panamericana sí está completamente desbloqueada por los derrumbes que ha habido de Arequipa a Lima y de Lima a Arequipa y viceversa, pero la parte de penetración hacia la parte alta de aquí, de Yauca, hablando de Jaquí, como quien se va para Coracora, la parte de Chapa, la Quicacho, esas partes, hay algunas vías que están todavía esperando de repente el apoyo de las catarquilas y algunas personas que se traslatan, tratando de sacarlo con su mano, tratando de apoyarse entre ellos, entre los choferes de los buses y los transeúntes. Jaime, te agradezco por la información detallada de, digamos, las consecuencias de este sismo, la carretera Panamericana Sur completamente despejada, algunas vías hacia el interior de la región sí afectadas, gran cantidad de daño material, lo vemos en imágenes, y de momento continúa esta cifra de nueve personas heridas, nada más. El Premier está en la zona, seguramente al terminar la reunión con las autoridades tendremos alguna declaración y ahí estará Jaime para reportarnos.